Como parte de la instalación de las asambleas agrarias parroquiales que se efectúan en el país a fin de debatir las políticas agrarias que puedan aplicar los productores en cada una de sus localidades, el ministro Iván Gil hizo un llamado a participar en estos encuentros. La vocería nacional de los cerealeros, de los sectores oleaginosos, de los sectores de los pescadores, los acuicultores, en fin, de todo el campesinado nacional, bueno, va a tener ahora un espacio donde participar. La invitación es a todos los productores a incorporarse en el cronograma que ha presentado cada una de las unidades estadales del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra, a participar en las asambleas agrarias parroquiales como espacios permanentes. No son espacios esporádicos, ni un espacio que, bueno, que lo vamos a instalar hoy y luego desaparece. No, son espacios permanentes de discusión y de discusión profunda, de discusión de defensa de la patria, de discusión de defensa de la soberanía nacional, de aumento de la producción y productividad de los cultivos y, por supuesto, son espacios para la definición de las políticas públicas que vamos a aplicar de aquí adelante.